saben que últimamente hemos estado probando varias distribuciones en el inox en ese caso lo tocó aquí el fish 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 es un sistema basado en ubuntu uno de los sistemas más descargados a nivel internacional para la persona que se están introduciendo a lo que es el mundo de género linux por otro lado está basado o mejor dicho la interfaz gráfica es muy parecida a la que el sistema que llevan las macbooks y las imax mejor dicho mac os ya sabiendo esto viendo los accesos directos que nos enseña o maldición nos muestra quienes quieren superior derecha cerca de la hora para ahí mismo podemos cambiar el modo oscuro al modo claro y el modo claro por así decirlo se adapta a lo que es el fondo de pantalla como que se adapta mejor a la una interfaz la cada aplicaciones es la que enseñamos ahora esa es lo que es el gestor de archivos y ese tipo de cosas por otro lado está también eso que dio error al principio eso lo que yo quiero que ustedes vean a veces errores en los sistemas pero eso es un error como que muy pequeño con una simple actualización se arregla porque esos sistemas que está en un modo de prueba por así decirlo esa es la calculadora eso es como que un la mezcla se parece un tanto a mac os por otro lado a windows 11 yo iría más a mac os porque para el tiempo que está lanzado este sistema ya windows 11 no estaba ni a ni se había presentado y dice preguntaban por qué ese icono se presenta tanto a chrome porque éste es el cromio cromión es el motor de búsqueda que está detrás de lo que es el navegador chrome por eso es que trae el google por defecto en el buscador que vamos a hacer vamos a buscar youtube para ver qué tan fluido es el sistema a lo que no me gustó de este sistema es que no trae la suite de open office si no ven aquí aquí no se encuentra open office para eso es que no saben open office es como que la suite lo que es el ofimática que trae la hoja de excel la hoja de cálculo el vire o hemos dicho la hoja donde tú puedes hacer cartas hemos dicho como el word para lo que es género linux por lo general trae ese sistema o este serie de importe ofimática que lo quedamos viendo en pantalla lo que estamos viendo en pantalla es como que el administrador de tareas como lo viene trayendo todos sistemas y también nos trae windows que después dice el primer sistema que no presentaba como tal ese paseo que vieron ahí eso es un error y este es el terminal o el cmd como se lo conocen en windows otra cosa que aquí yo no encontré un poquito rara o como que los ajustes si se parece un poco una de ping pero como que las cosas como que está muy dividida y como que está muy vacío como que los temas por dentro si está muy minimalista ha sido al normal de el mac o es también están la resolución de pantalla aquí se puede cambiar los hercios y también la resolución de pantalla que en otras versiones se encuentre por otro lado están la apariencia la apariencia como que por así decirlo la transición es muy buena por otro lado están las animaciones por ejemplo cuando tú lo hicieras y está en esa animación cuando vuelve al sale sale como el mismo el de la macbook y también el sistema como tal y los colores los colores como que eso utiliza por ejemplo si te lo pones rojo hay las pre configuraciones o hemos dicho los ajustes de aparecer así por otro lado están lo que son los fondos de pantalla los fondos de pantalla me gustaron bastante porque son como que modernos milimanistas y como que actualmente no son tan cargados son como que muy por otro lado aunque muy sencillos por otro lado está el cajón de aplicaciones o el subcajón de aplicaciones por ejemplo si lo ponemos el pool se aparece completo y si lo ponemos en el centro se parece un poco a lo que es mac os y windows 11 por otro lado eso también se puede cambiar se puede poner en la derecha a izquierda o en el centro por otro lado también se puede subir está como que el menú o los ajustes del micrófono y del sonido juntos también está la modificación lo que es el mouse algo muy predeterminado en esos cinco sistemas que va muy orientado a lo que es la forma como que del de la personalización completa existida porque es el arroel sistema que trae esto otra cosa es la parte de la batería la parte de la batería las animaciones son muy buenas por otro lado también te mide en qué salud usa la batería por ejemplo el mío la mía está en blue o peor que significa pobre que está muy mal la batería de malas condiciones que están en el 65 por ciento por otro lado la batería también tiene dos formas está en la forma de ahorro de batería y también está en el modo performance el modo performance como que el modo que más consume pero que más rápido más fluido va a ir el sistema eso dependerá si quieres ahorrar o mantener la batería o un índice de andar más rápido pero no tener menos batería por otro lado al no tener como que la suite de office lo que le estoy presentando en pantalla ahora es el libre office el libre o si es lo que lo que les hablando hace un momento sobre lo el libre office en pocas palabras es la suite lo que no tiene microsoft lo tiene aquí como el opel office 35 lo tenemos aquí y si no quieren descargar ningún tipo de esa cosa porque ese sistema tampoco trae el por así decirlo lo que es la suite del office y tampoco del open office también podemos entrar a office por el navegador a veces esto dura un poquito para cargar vamos a ver qué más podemos encontrar también al cambiar el tema la aplicación del chat el tema general sea claro oscuro el modo también cambia todo esto que vamos a hacer aquí aquí vamos a solamente iniciar sección por nuestra cuenta en este caso de la mía voy a poner mi correo y contraseña para ver qué tan bueno es para ver que si se puede iniciar sección o si funciona literalmente y si eso funciona normalmente como funcionaría como ejemplo online pero que tiene esto de malo online que para poderlos para poder tener los archivos en la computadora tenemos que descargarlos y para poderlos usar tenemos que subirlo a drive para luego de drive a abrirlo en la web y también descargarlo como que abrirlo desde ahí subirlo primero bajar los tiramos si está en una página para luego subirlo a drive pero de drive a abrirle en drive pero sabiendo que drive bata va también estar aquí está en los cuadritos eso que está en la esquina superior derecha ahí es que está ahí se puede abrir esto y cuando damos aquí de nuevo aparecen todas las aplicaciones y luego aquí todas las aplicaciones del suite aparecen ahí al internet no está muy bueno no se puede cargar pero es exactamente lo mismo como podemos ver de manera online también funciona por si no pues si no quieren instalar el open office y sabiendo que aquí es un poquito complicado obtener la suite de office por así decirlo podemos entrar de modo online porque el modo online te da 5 gb gratis que es algo bueno también está para capturar la pantalla que ese sistema trae una aplicación aparte para eso y podemos seleccionar lo que queremos por así decirlo capturar por otro lado también está como que también descargue el obs también está el tras tras es la completidad y reciclaje también vemos que yo yo configure las cosas rojas al tener un tema oscuro y las cosas rojas como que tiene un contraste bastante bueno otro lado también seguimos como que viendo que tan fluidos son los juegos los juegos como tal no sino las aplicaciones porque aquí no hay fuego pero la única distribución que yo he visto que no tienes nuevos pre instalado como que las aplicaciones son muy pocas porque aquí es como que todos todos tienen que instalar lo que vas a hacer necesitar tienen que instalarlo y vuelvo a personalizar para ver qué tan buenos son los fondos al tener un fondo oscuro el fondo oscuro tiene algo por así decirlo bueno que es la barra y como que también que tran está que tan translúcido es este porque si vemos es el cambiar el fondo la fan la banda que está abajo es a la barra principal y también al abrir un ajuste se vuelve ese transfusión y eso se puede cambiar en la apariencia donde aparecía la experiencia el modo y el modo premio oscuro claro también eso se puede cambiar y también esto es un cambio sutil al tener los pre ajustes en modo rojo también vemos que también cuando hacemos hacemos cualquier gesto también se ve rojo eso es como que en windows no está al tener para más decirle eso en windows no sé si se puede pero los ajustes esos ajustes que aprecia el premio la parte principal no se puede hacer también está el gestor de archivos que yo me encuentro bastante bien y se parece un poco al de windows 11 por las esquinas por las cosas como que se pone al estar minimizado se pone la pantalla principal y eso aparece y tanto en el maco es también en el windows 11 en posa labras esto es como que una réplica réplica no decirlo pero algo muy parecido a lo que es windows 11 por un lado y también maco es así también se accede a la a la multitarea la militar y me encontré muy bien algo que voy a sacar es que yo no actualice simplemente descargue la página ya la última versión en la página pero me imagino que deben haber algún tipo de drivers o pre actualización o adquisiciones de books que se adapte mejor a lo que eso si sea tu arquitectura como tal un otro como que muy bien y miro ahí donde vemos es algo oscuro y se pone en algo como que un poco traslúcido y se ve el fondo eso es como que da un poco como que más de ligereza a lo que yo vi también es que al abrir una aplicación por ejemplo en el como que dice en la multitarea la multitarea se ve muy bien otra cosa es que por ejemplo aquí podemos apagar y también eso aquí también dependerá el tipo de color que tengamos pre configurado si vemos eso azul también lo podemos tener rojo o de otro color que está también en la base de apariencia si llegaste hasta esa parte del vídeo te quiero decir que hay más vídeos sobre este probando sistemas y ese tipo de cosas también hay una lista de reproducción en en el canal para eso